Se le da tan beso, fue el que cantita, tiene mucho amor en mi vida, va a llegar parida, pero a la antigüedad, pero a la antigüedad. No se ve la opción, se ve, se cumpliría y se ve, se ve, se ve, se ve, se ve, a la antigüedad, pero a la antigüedad.